Evo suma la elección de 2019 como una de sus victorias, pese a que fue anulada tras su huida del país. El líder de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, ha contabilizado la elección de 2019 como una de sus victorias, a pesar de que los resultados fueron anulados tras una auditoría de la Organización de Estados Americanos que detectó manipulación dolosa. Morales atribuye sus victorias electorales a las políticas públicas que fortalecieron la economía y favorecieron la educación, la salud y la industrialización. Sin embargo, las elecciones de 2019 fueron anuladas luego de que se registraran denuncias de fraude y tras que la OEA realizara una auditoría a ese proceso y concluyera que hubo manipulación dolosa en actas y en procesamiento de resultados. El artículo 4 de la Ley 1266, promulgada el 24 de noviembre de 2019, dispone que se deja sin efecto legal las elecciones realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados. El cocalero Morales renunció a la presidencia en noviembre de 2019 y escapó del país, viviendo en el exilio hasta que su partido, el Movimiento al Socialismo regresó al poder con Luis Arce como presidente. Es noticia. El exdirector de Inmigración Marcel Rivas ya cumplió una condena judicial pero continúa aprendido o detenido en la cárcel, le dice su abogado. A pocos días de terminar el año 2023, aún no eluce sobre la situación jurídica del exdirector de Inmigración Marcel Rivas, quien aún continúa encarcelado pese a que ya cumplió los tres años de sentencia en su contra. Estamos ya para terminar el año y Marcel sigue detenido y lamentablemente tanto el juez de sentencia como la corte mantienen un riesgo procesal que realmente es inexplicable, no hay argumento para poder sustentar la permanencia de este. La defensa anunció que continuarán solicitando la sesación a la detención de Rivas hasta lograr su libertad. Está nomás siendo revisado por los médicos el tema de su salud, pero esperando que algún momento puedan tener un poco más de consideración y se aplique la ley fundamentalmente y se determine la libertad que le corresponde en derecho porque ya está él con tres años de detención. Enfatizó que el exdirector de Inmigración ya cumplió su sentencia e incluso sobrepasó y continúa recluido sin argumentos objetivos. Ya ha habido incluso una sentencia condenatoria de tres años, él ya está con los tres años cumplidos, pero ustedes saben factores externos que no son propiamente del derecho, así que Marcel siga detenido y esto es lo que nosotros precisamente reclamamos. Y vamos a conocer detalles sobre un año de la detención de Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño en Chonchocó. Han sobrepasado el límite que le franquea el procedimiento penal al Tribunal Superior en Grado. Este 28 de diciembre se cumple un año de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. En los últimos dos años fue imputado por 22 delitos en ocho diferentes procesos. Esta retardación de justicia que pone en riesgo la vida de Luis Fernando, que no es lo que están valorando las autoridades jurisdiccionales, no solamente es un hecho delictivo, sino además el incumplimiento de deberes. Luis Fernando Camacho fue detenido el 28 de diciembre de 2022 en la ciudad de Santa Cruz. Un fuerte contingente policial lo trasladó a La Paz para su audiencia cautelar. El juez determinó su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde fue llevado de manera inmediata. El gobernador fue imputado en menos de dos años por 22 delitos en los procesos, golpe de estado uno, 36 días de paro en la capital cruceña, carro, bombero y decretazo, entre otros. Son cuatro detenciones, tres de ellas ya están vencidas en su plazo y debería inmediatamente ordenarse la libertad dentro de estos tres procesos. Sin embargo, las autoridades jurisdiccionales han venido dilatando las audiencias. Una junta médica recomendó su traslado a un centro de salud a 10 meses de su detención. Régimen penitenciario avaló llevar adelante exámenes médicos en busca de verificar las molestias y estados de salud del gobernador cruceño. Cualquier tipo de informe, situación médica de cualquier privado de libertad es confidencial. Pero los canales también indican que a través del área jurídica de la defensa, o el mismo privado de libertad puede solicitar con una simple nota todas las copias de estos informes. Según el abogado del gobernador, en todas estas demandas existe un común denominador. Todos fueron a denuncias de dirigentes o parlamentarios afines al movimiento, al socialismo. Ellos siempre señalan que hay actos pendientes, sin embargo, deben ser los mismos actos que se indicaron a audiencias de medidas cautelares y hay que verificar en todo caso si el Ministerio Público lo ha realizado o no. Artistas dicen que el expresidente Evo Morales estaría perdiendo apoyo, esto debido a la poca participación, según manifiestan, en la concentración convocada en Yayagua. Hubo poca gente, observa a Narcista, sobre la concentración convocada por radicales del MAS para celebrar el aniversario de la Revolución Democrática en Yayagua. Consideran que Evo Morales perdió apoyo. De que la gente se da de cuenta, por eso no existió mayor cantidad de participación. En este momento, nuestras organizaciones sociales, las bases sociales, piden y exigen la unidad de nuestro instrumento político. Bueno, Evo Morales tiene su porcentaje, eso no vamos a negarles. Pero al margen de eso, en este momento, yo creo que no es el momento acertado para empezar con las campañas políticas. Siendo el presidente del instrumento político, la obligación de parte de él es directamente apoyar la gestión de nuestro gobierno. Por otro lado, evistas dicen que estuvieron presentes los verdaderos leales al instrumento político. La participación, el día de él, ha sido genuina. De las personas que han construido, de las personas que han estado durante los 14 años apoyando y transformando dentro de lo que es el país, ayer han estado la mayor parte. No es como ellos indican de que ha sido una mínima parte. Ayer, nuevamente, desde ahí, se ha manifestado que la unidad más unidad va a ser de que nuevamente el pueblo o el pueblo esté en la cabeza, con un líder, con un sujeto histórico que es un indio. Hablemos ahora de la Asamblea Legislativa, porque parlamentarios consideran que hasta que no se trate la situación de las autoridades judiciales, no se debería ir a receso. No se debería tratar ningún proyecto hasta que se tome decisiones sobre las autoridades judiciales, consideran opositores. Tampoco deberían ir a receso parlamentario, afirman. Tenemos que, en la Cámara de Diputados, tratar cuanto antes el proyecto de ley 144. El que ya aprobó el Senado en septiembre pasado, el que justamente fue enviado en consulta al Tribunal Supremo de Justicia y luego al Tribunal Constitucional, y dijeron que dos artículos son inconstitucionales. Ya, pues los cambiamos. Tenemos que generar el consenso para mejorar el reglamento y darle transparencia, que no haya manoseo político en la preselección para poder tener elecciones judiciales lo antes posibles. Ya no podemos seguir con el chantaje del gobierno. Y le digo a mis colegas, esto es lo más importante. No podemos aprobar nada. En un criterio similar, revistas dicen que este tema debe ser tratado con urgencia. Yo creo que acá lo que tiene que prevalecer es la voluntad, voluntad tanto de lo que es diputados, diputadas y asimismo dentro de lo que es la Cámara Alta. En ese sentido, creemos que nuestra obligación, como diputados y representantes de organizaciones y del pueblo, nosotros podemos trabajar 24-7 sin estar con vacaciones. Acá lo más importante es garantizar que esto vaya adelante. Mientras tanto, no se toma alguna decisión concreta en conjunto. Desde el Senado intentan avanzar con las modificaciones a su proyecto de ley. Estas personas como Tauichi y otras personas que no están cumpliendo con la Constitución y no están cumpliendo con la Ley 1096, tienen que dar un paso al costado. Porque ellos son los guardianes y los que tienen que desguardar en el tema de lo que es los congresos. Pero hoy, ¿qué hacen? No, más al contrario, están generando problemas sociales y más allá problemas políticos. Como les indico, esto no va a quedar así nomás. En enero va a haber seguramente más movilizaciones y de que se respete el Congreso. Más allá de que algunas personas digan que hemos ganado, de que nosotros tenemos que convocar, todas las situaciones son temas políticos. Pero acá nosotros nos vamos a ir a la normativa y al procedimiento dentro de lo que es la Dirección Nacional, así mismo, en cumplimiento de que el TCP pueda, digamos, o el Tribunal Supremo Electoral, a cumplir. Parece realmente lamentable que un delincuente que ha gobernado 14 años nuestro país, que ha cometido delitos, ahora quiera aparecer como el gran salvador. Acá Evo Morales hacía prácticamente lo mismo. Evo Morales utilizaba a los militares para amedrentar a la ciudadanía. Evo Morales también, pues, está impulsando el narcotráfico desde el Chapare. Acá viene a hablar de un plan negro. Acá el único plan es el plan blanco, el plan de la droga que se produce en el Chapare y que está siendo liderizado por Evo Morales. Entonces, que no venga a hablar de estupideces y no creo que alguien quiera atentar contra la vida de un político totalmente obsoleto. Ahora, Evo Morales y Luis Alce se conocen muy bien. Entonces, ese tema de un golpe militar tampoco es muy alejado de la realidad. Luis Alce es un tirano y también puede querer utilizar a los militares, en este caso, para anular a los tres poderes del Estado, porque en este caso Luis Alce quiere manejarlo absolutamente todo. Pero me parece que el menos indicado para hablar de estos temas es el expresidente Evo Morales. Noticias de Bolivia de hoy. Gracias.